AEROLÍNEA Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy vamos a demostrarte el por qué aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, que te dice que no somos imparciales, pero que sí somos veraces, que respetamos la opinión de toda la comunidad política, incluyendo las opiniones contrarias a nosotros, del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, de sus 20 años como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, o Fuerza del Pueblo, que son más de lo mismo. Hoy tenemos que decirte lo siguiente. En el año 2002, estando en el poder político Leonel Fernández, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Fundó la Fundación Multimillonaria Funglode. ¿Cómo la fundó? La fundó con el aporte económico que le dieron empresarios a los que le daba contrato su desgobierno de 12 años. Esa fundación multimillonaria creció y en el 2002, cuando la fundara, la fundó un presidente de la República en funciones, es, pero pobre, ¿qué sucede? El 16 de agosto del 96 llegó pobre, sí, Leonel Fernández Reina, pero al fundar en el 2002 Funglode, una fundación, es decir, una institución que tiene que hacer sus auditorías cada año, porque lo manda la ley, es decir, él tiene que decirle en esas auditorías por los niveles de transparencia que hay que tener siempre, quienes le dan aportes, quienes financian la fundación Funglode, quienes son los que hicieron Funglode con él y de dónde salieron los dineros. En la República Dominicana esas auditorías, la ley lo manda, sí, pero en toda la comunidad internacional, todas las fundaciones, incluyendo Funglode, que en el 2002 la fundara en Santo Domingo, también la fundó en Washington y en Nueva York, Leonel Fernández Reina tiene que decirnos a nosotros, a todos los dominicanos, a dónde están cada auditoría que cada año le obliga a la ley a hacerla con los niveles de transparencia en que hoy hay que presentárselo al pueblo dominicano. Pero, ¿quiénes son los que hacen esas auditorías? La hacen cualquier institución. No, en el mundo hay firmas prestigiosas que se ocupan a todas las ONG en los cinco continentes, le hacen los trabajos de auditoría para que los niveles de transparencia, de honestidad, se vean los recursos de esas fundaciones, de dónde salen, quiénes la apoyan y en qué momento. ¿Por qué te decimos todo esto? Porque coincide la fundación Funglode con esos 20 años de corrupción pública y privada sin sanción todavía y con impunidad que patrocinaron los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o los 8 años de Danilo Medina. Pero que él, Leonel Fernández, 20 años presidente del PLD y 20 años presidente de Funglode. no les gusta que le pidamos cuenta. Él va a tener, y decimos él, Leonel Fernández Reina, tendrá que rendirnos cuenta públicamente a todos nosotros, los dominicanos de todos los colores, porque las auditorías de las fundaciones, cualquiera que sean, son públicas. Es decir, que no hay nada que se le pueda ocultar a nuestra familia dominicana. Ahí vamos a ver quiénes fueron los empresarios que compraron las casas que, de acuerdo a nuestras fuentes, no las compró Leonel Fernández, donde está Funglode. Empresarios que recibieron apoyo económico, contratos de su gobierno. Entonces, hoy, Fernández no quiere rendir cuenta. Fernández cree que va a andar por cada uno de nuestras calles, municipios o provincias del país, vendiéndose como un santo varón honesto. Tiene que demostrarnos a todos nosotros, a todo el pueblo dominicano de todos los colores, que él quiere volver a ser presidente de la República, acompañado de ese séquito de multimillonarios que se hicieron durante su desgobierno con corrupción pública y privada, la mayoría o muchos de ellos. Él tiene que rendirnos cuenta de cómo un presidente del poder y que llegara pobre puede tener y hacer una fundación multimillonaria como Funglode, que ya tiene 20 años, los mismos 20 años que duró como presidente del PLD en el gobierno y 20 años también Funglode y 20 años de corrupción pública y privada. Estos son tiempos en que Leónel Fernández y toda la comunidad política, incluyendo nuestros funcionarios, nuestro gobierno, todos tenemos que ser transparentes si tenemos una función pública. Es decir, si estamos y nos involucramos a servirle al pueblo dominicano, pero no para robarle el dinero de nuestros impuestos. No se puede tolerar la corrupción del pasado de 20 años ni tampoco la que pueda surgir ahora. Aquí en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, aquí donde te decimos que respetamos al pueblo dominicano, que no somos imparciales, pero que sí somos veraces, tú puedes comprobar, pueblo dominicano, que lo que acabamos de decir, la Funglode la fundó en el 2002 y si le hablamos de todas las oficinas que abrió, oficinas en París, oficinas en todas partes, nombró y hacía oficinas en Egipto, lo hacía porque entendía en Italia o lo hacía en octavo en Canadá. Ustedes ven quiénes patrocinaban esas oficinas. Entonces el pueblo dominicano merece saber todo lo que deben decir las auditorías que cada año cualquier fundación, dominicana o no, tiene que hacer porque es un mandato de ley. Pues vamos a reflexionar en eso en tiempo en que tenemos buena memoria al pueblo dominicano en tiempo en que Leónel Fernández no va a poder engañarnos a todos porque él entienda que el pueblo dominicano no tiene buena memoria y que el pueblo dominicano no le va a tomar en cuenta la corrupción de 20 años de su partido de la liberación dominicana donde él por 20 años fue su presidente como es presidente por 20 años de su empresa Funglode. a dar explicaciones claras. No le exige a Aeromundo. Le exigimos a todos los dominicanos que queremos transparencia, que queremos el ejercicio político honesto, no de ladronazos que quieran entender que el pueblo dominicano no tiene buena memoria en tiempo en que todos tenemos que rendir cuenta cuando ocupamos función pública y cobramos un suerdo del Estado dominicano. Dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Wellington Arnó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Arcantarillado y Napa. Gracias por ver el video.